Probablemente cuando piensas en un paisaje natural imaginas eso, pero realmente se ve más como esto, fragmentos de vegetación aislados unos de otros por un mar de potreros y cultivos. Esto se debe a que los bosques, selvas y manglares pierden parte de su superficie todos los días. Sin embargo, aún son capaces de sostener casi la misma diversidad biológica que antes gracias a la conectividad. Pero, ¿qué es la conectividad? La conectividad es la capacidad de las subpoblaciones de plantas y animales de cada fragmento para intercambiar genes entre ellas al moverse de un fragmento a otro. Y es tan importante como el tamaño de los fragmentos que componen el paisaje. Podemos también considerarla como el potencial de regeneración del ecosistema, que se materializa cuando un pastizalo cultivo es abandonado. La mayor parte de la conectividad es dada por las cercas vivas, la vegetación de galería, es decir, a la orilla de los ríos y los árboles aislados, que actúan como senderos y nodos que unen los parches, brindando alimento, refugio y descanso a los animales. Bajo los árboles aislados encontramos una gran variedad de semillas pertenecientes a la vegetación original, y las condiciones de humedad y temperatura adecuadas para que crezcan, convirtiéndolos en núcleos de regeneración de los bosques. En ausencia de estas conexiones, los animales pueden viajar únicamente entre la cuarta parte de las islas, mientras que con ellas lo logran en el 80% de los casos. No se necesita restaurar grandes áreas de bosque, necesitamos mantener las que quedan, e incrementar su conectividad utilizando árboles para resbordar las orillas de los ríos, aumentar el número de árboles en los potreros y usar cercas vivas entre los terrenos, que además previenen inundaciones, proveen de leña, alimento y refugio a las personas y al ganado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!